Ese soy yo, tú, ¿quién eres? Nadie sabe, ¿por qué no lo haces como yo? No mates como yo, un soldado callejero, ese soy yo, haciendo mucho dinero, ese soy yo, tú, ¿quién eres? Nadie sabe, ¿por qué no lo haces como yo? No mates como yo, tenemos de toifa adquirido a su...